¿Qué es el poder político que hoy nos gobierna? ¿Qué es el poder político de la cultura que están repudiando a los violentos y a los cambiosos? Con respecto a la respuesta que emitió el gobierno con respecto a esta situación de violencia, ¿cuál es la evaluación que hicieron? La evaluación es que Capitaní le sigue dando cobertura a los violentos y lo hago responsable a él por la integridad física mía, de mi familia, la de los diputados. Porque durante las dos horas que nos tuvieron detener, me decían los nombres de mis hijos, me decían mi número de teléfono, me sabían dónde vivía. Entonces si el gobernador le sigue dando cobertura política a los violentos, el mensaje para la sociedad chasqueña es que en Fontana van a ganar los violentos, en los municipios del interior van a ganar los violentos y las cosas se van a dirimir contratando y pagando ejércitos de sicario y no convenciendo y ganándose el apoyo popular. Está claro el mensaje que estos mafiosos están tirando a la sociedad chasqueña. Las cosas las vamos a dirimir a los tiros. Los chasqueños y las chasqueñas no queremos esto, no queremos más violencia, queremos que sea todo dentro del barco democrático. Y ese es el mensaje que todas estas organizaciones que hoy están presentes, inclusive aliados del gobierno provincial, están encabezando esta marcha. Es un mensaje al señor gobernador de que el pueblo chasqueño no quiere más violento. Y él lo está apañando lamentablemente, tomando distancia y no jugándose en sus declaraciones y condenando el uso de la violencia por parte de estos sicarios. Respecto a la relación con el imputante y la diputada instaurada, ¿en qué queda esta situación con respecto a él? Nosotros hemos hecho las denuncias y hemos presentado las queridas correspondientes. Ahora está en manos de la justicia. Es una nueva oportunidad que tiene la justicia chasqueña para hacer cumplir la ley. Estas personas, si tenían 10 minutos más, completaban el código penal de todas las violaciones que han cometido. Bueno, espero que la justicia esta vez sea independiente y condene, primero esclarezca, después condena a los responsables. No solo a los autores materiales, porque acá hay autores materiales, sino a los autores intelectuales y a los investigadores. Estaban ese día presentes, mirándole un mensaje a Andrés Carrasco y diciéndoselo de que esto le iba a pasar en todos los lugares donde él quiere ir a dar su charlita. Así que bueno, la verdad, muy reconfortado, muy contento por el acompañamiento, la cantidad de gente es impresionante. Es impresionante, pero sobre todo por el respaldo de todo el arco político, que salvo el partido justicialista y su presidente, el actual gobernador, lo han dicho una palabra y han llamado. Yo fui funcionario de este gobierno provincial. Durante dos años fui funcionario de este gobierno provincial. Yo lo hago a él responsable de mi seguridad. Porque este es el tratamiento que tiene para los opositores y para los aliados. Porque el compañero Fabricio Volante es parte de este gobierno. Gracias.